Plegaré. Señor, yo también te busco de noche, Cala en ramada oscura de las horas, Cuando el canto del grillo es lúgubre Y el búho arcano vocifera Y los ojos, ajenos de estupor, Se embriagan. Señor, yo, yo te busco. Señor, es que en la estupidez vana Me curte la ponzoña de sus ojos, Yo le amé, yo le amé como Eva amó el prohibido manzano, Como Adán precipitado, En el abismo virgen de su amada, Perdiendo la escama sagrada de su pupila Y de su alma. Le amé, le amé con la codicia embrutecida Que arde en la llama de mi hoguera. Fui ingenuo, fui casi tonto, He sido encadenado a la mala. Su amor para mí fue, Fue como una brasa en mi mano, Como una espina en mi pie, Como vicio de pecado. Entró de golpe, Fue cicuta, Fue almibar, Fue palabra, Fue verso, Fue verbo. Señor, No sé si en aquella hora tardía, Fue Génesis, Y el mundo para nosotros amanecía, Florecieron salvajes los lirios, Se amalgamaron las rosas, Se detuvieron los ríos, No sé si algo en nosotros moría, Pero sí sé, Que es la hora del sueño, Y te busco bajo esta luz celeste, Bajo el puñado de estrellas. Yo soy Señor el que alza la voz, Con la marca de Caín, El pecador, En mi frente. En mi súbita cobardía, He huido bajo la sombra de la noche, Al ruedo de tu manto, Como el asesino de orillas. Soy ladrón, He matado, He gritado, ¿Dónde está el traidor? He mentido, He fornicado, He traicionado, Yo también soy Pilatos, Yo he lavado mis manos, He herido al crucificado. Perdóname, Perdóname por haberla amado, Si he de renacer de nuevo, Si penitencia sacrílega, Ha de enfrentarse mi alma, En el afán de olvidarla, Sin el cristal de los ríos, He de ahogarla, Profana lascivia. Dime, ¿Dónde se encuentra el precio? Que mi culpa, Franquea. Perdóname, Tú que eres Rabí, Y yo, Pecador, Me llamo. Aquí estoy, Que así sea. Señor, Yo aún, Aún la amo. Cueca, María. Aún la amo. Yo aún. Aún la amo. 時間, Aún la amo.